Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Les agradezco a todos los alumnos por organizar este evento, en particular a Rafael y a Diego que nos visitaron en nuestras oficinas. Es un gusto estar aquí y bueno, pues como decían, soy Leticia Jauregui y ya pasé de un extremo al otro porque cuando llegué me confundieron con alumna y ahora ya me llamaron señora, entonces ya recorrí todo el camino. Entonces me siento muy bien el día de hoy porque tengo muchas facetas. Yo tengo el enorme privilegio de trabajar con mujeres que tienen micro y pequeñas empresas. Trabajamos en siete estados del país y trabajamos con empresas por ejemplo como esta que está en La Luz, en Zacatecas, en una comunidad rural de alta marginación en donde mujeres como Margarita decidieron juntarse para poner un negocio porque querían encontrar otras salidas de generación de ingresos. Yo arranqué haciendo este trabajo en la universidad por mi interés en qué pasaba con las comunidades que se quedan de este lado. Ya decía Álvaro, qué pasaba con los mexicanos cuando cruzamos la frontera pero a mí me interesaba saber qué pasaba con los que se quedan y sobre todo con las que se quedan que son la mayoría. Estos pueblos que se quedan con mujeres y niños en donde lo único que llegan son remesas y en donde tienen que encontrar salidas económicas para lo que quieren hacer. Y de esa manera Margarita y su cooperativa decidieron empezar con distintas colchonetas, colchonetas, sábanas, etcétera y hoy están vendiendo distintos productos a todas las industrias de la zona de Mazapil, en el norte de Zacatecas. Han crecido un negocio que está empleando a más de 25 mujeres y están teniendo una nerrama muy importante en su comunidad. De ahí que mi ponencia se llame Transformar a México y cómo las mujeres son el motor oculto de la economía. ¿Y por qué creo que son el motor oculto y qué oportunidades hay? Acaba de salir un artículo en la revista del Economista que dice que se pierde 24% del PIB per cápita en México por la falta de participación de mujeres en el mercado laboral y se pierde el 4% por la falta de la participación de las mujeres en el sector empresarial. Y en el sector empresarial los números no son muy buenos pero no vamos tan mal. Las mujeres representan el 16% del sector de negocios en México. Si pensamos que más o menos el 98% de las empresas en México son micro y pequeñas empresas que generan 70% de los empleos, pensaríamos que es un sector gigantesco. Sin embargo, generan menos del 35% del PIB. Lo cual quiere decir que tenemos muchísimas empresas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas que están invirtiendo muchísimo tiempo, esfuerzo, recursos pero que están dando resultados subóptimos. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, tres de cada cinco nuevos negocios están siendo creados hoy por mujeres en México. Es una de las tasas más altas de Latinoamérica y lo que estamos viendo es que las mujeres empiezan a ser un participante activo de esta economía, empiezan a ser un jugador relevante, sin embargo, sus negocios tienden a crecer más lento que los de los hombres, tienden a ser de menor valor agregado y tienden además a sobrevivir menos en el tiempo. Y eso se debe generalmente a que las mujeres carecen del acceso a redes, a contactos, a recursos financieros y a otro tipo de recursos que las hacen el motor oculto de la economía. Estas mujeres, como cualquier empresario, se enfrentan a distintas barreras. Sin embargo, se enfrentan a barreras, primero, culturales y sociales, a barreras de percepción, porque ni ellas ni la sociedad las identifican como emprendedoras o como empresarias. Las mujeres no creen que ellas son dignas de llamarse emprendedoras o empresarias a pesar de que dediquen entre 8 y 12 horas a un negocio en el día. ¿Qué pasa? Tú le preguntas a una mujer qué hizo, te dice, no, pues me levanté a las 4 de la mañana, ordeñé, curé el suero del queso, lo colé, preparé el queso, llevé a mis hijos a la escuela, regresé, terminé de preparar el queso, empecé a vender, fui por mis hijos, preparé la comida, los ayudé a hacer la tarea, volví a ir a vender, regresé. Y así sucesivamente hasta las 10 o 11 de la noche. Si les contabilizas las horas que dedican a alguna actividad productiva o profesional, generalmente son las horas laborales que le dedicamos a un día. Sin embargo, siguen sin llamarse emprendedoras o empresarias y la sociedad sigue pensando que lo que son, son amas de casas, mamás, las que se encargan de la familia, las que se encargan de la comunidad, pero no participantes activas de la economía. Se enfrentan también a barreras financieras, por no tener acceso a activos o no tener derecho a obtenencia de la tierra, lo cual limita su acceso a créditos, no les permite acceder a otro tipo de productos financieros y limita muchísimo su capacidad de invertir en negocios que tengan un capital base más amplio y que puedan ir creciendo más rápido. Se enfrentan a barreras tecnológicas, que nosotros solventamos a través de distintas maneras, pero en donde ya no es un tema la brecha de acceso al internet. Ya hombres y mujeres en México tienen más o menos el mismo acceso, sin embargo las mujeres no saben para qué se usa o cómo se usa y eso limita muchísimo su capacidad de aprovechar esa tecnología para sus negocios o de arrancar negocios que usan la tecnología. Y finalmente se enfrentan también a barreras políticas, en donde ya comentaba Álvaro de las Juanitas, pero en donde no participan de la vida política de sus comunidades, en donde no tienen posibilidad de ser líderes y de ser estos ejemplos a seguir para otras mujeres y para las siguientes generaciones. Lo que nosotros hemos visto trabajando con cerca de 16 mil mujeres es que no hay una mujer emprendedora en México, hay una diversidad gigantesca. La gran mayoría están en el sector de comercio, generalmente porque es un sector en donde inviertes poco, recibes rápido y recibes un margen más o menos bueno. Tenemos a mujeres, por ejemplo, como Karina, que uno pensaría que tiene el negocio más tradicional, que es un puesto en el mercado, es un poco menos tradicional si pensamos que vende la ensería erótica y aún menos tradicional si pensamos que aprovecha la tecnología para vender cualquier tipo de producto que alguien quiera y lo hace por medio de WhatsApp, para que no tenga problemas con ningún tipo de autoridad, si van caminando niños o la familia. El 60% de nuestras mujeres que están en comercio tienden a ser aquellas que tienen el ingreso menor por día. Los ingresos promedio de las mujeres que están en comercio están alrededor de los 70 pesos, es un poco más que el salario mínimo de la zona que tiene el mayor salario mínimo en el país y ya empieza a ser un buen ingreso, pero necesitamos hacer mucho para que crezcan. Karina, aunque crean que nada más tiene un puesto, ya logró abrir cuatro distintos puestos, ha comprado dos departamentos con el ingreso que tiene, está mandando a sus hijos a la escuela y realmente está creando un negocio que le está permitiendo generar ingreso y generar empleo para 14 personas de la Ciudad de México. Trabajamos con mujeres como Alma Rosa, que está en el sector servicios. Ella se metió a un sector que no era tradicional para nada para hombres, tiene una refaccionaria en el Estado de México y le costó muchísimo trabajo romper con esta percepción que las mujeres no sabemos de coches. Ya van a oír a Javier hablar de todo su modelo exponencial de coches, pero para las mujeres no es común decir que pueden recomendarte cómo mejorar la eficiencia de tu coche, cómo cambiar el aceite, hacer cualquier cosa para ese automóvil. Ella durante ocho años tuvo esta refaccionaria y luchó muchísimo por conseguir que los hombres quisieran ir a la refaccionaria, atendieran esos temas, las mujeres generalmente no llevan su coche, lo lleva algún hombre de la familia o si lo llevan pues tampoco se sienten seguras con una mujer. Entonces decidió cambiar de giro, empezó a producir astorgas, que era su pasión de niña, que son estos panquecitos, y ahora está vendiendo en 18 restaurantes y tiendas y está empezando a generar empleo en su ciudad, en Lerma, en el Estado de México. Y finalmente, Patty. Patty es una mujer que arrancó con un puesto ambulante de tamales de nuevo, un sector muy tradicional pero ahora de manufactura, en donde vemos los retornos más grandes pero en donde necesitamos mujeres que sean menos aversas al riesgo y que estén dispuestas a invertir un poco más y a recibir un pago más grande pero en más tiempo. Patty no hubo en los tamales y es algo muy complicado de hacer, todos le decíamos, bueno, ¿cómo innovas en tamales? Los tamales son los tamales. Y ella decidió hacer tamales veganos, que son estos tamales sin ningún tipo de derivado animal, está haciendo tamales veganos deliciosos, de frijoles y huitlacoche si algún día quieren, y empezó a hacer también tamales con tizanas. Una de las mujeres con las que estuvo en los distintos servicios que ofrecemos, elabora frutas deshidratadas y tés y decidieron juntarse para hacer tamales de distintos sabores de té. Hace tamales de té rojo con frutas deshidratadas adentro, hace tamales de té negro y con eso logró empezar a exportar a Argentina. Esto demuestra que una de las características que tienen estas mujeres es la innovación y la creatividad. Son mujeres que no se detienen con nada, que están convencidas que con el negocio pueden sacar adelante a sus hijos, a su familia, a su comunidad y que por lo tanto están dispuestas a romper fronteras. Es la primera vez que se exportan tamales, en ocho meses logró generar ocho empleos, en la semana del emprendedor pudo lograr su sueño que era conocer al presidente, todos tenemos distintos sueños, y realmente pues está demostrándole a otras mujeres que si te empeñas, que si le inviertes, si pones todo tu empeño en sacar adelante este negocio, vas a lograr romper precisamente esas fronteras. Además, una característica de estas mujeres es que reinvierten una gran proporción de sus ganancias en la comunidad. Está demostrado que cerca del 70% de los ingresos que generan estas micro y pequeñas empresarias se van directo a la comunidad y al país y están transformando la manera en la que percibimos la manera de hacer negocios. Están realmente teniendo un impacto y aquí por ejemplo vemos a la familia de Patty, en donde su hija ya está pudiendo completar una licenciatura en gastronomía, su hijo está haciendo una licenciatura en mercadotecnia y son personas que de otra manera no hubieran podido pensar en esa movilidad social, en esas expectativas y en ese futuro mucho más próspero en donde ellos pueden determinar si van a crecer o no van a crecer. Y pues quería venir aquí para inspirarlos un poco a que sepan que en realidad está en nosotros y no en esperar que el gobierno lo haga, que otros corporativos lo hagan. Creo que el TEC es una universidad que precisamente le enseña a los alumnos cómo volverse emprendedores, cómo preocuparse por cambiar el futuro del país. Estas mujeres lo están haciendo y con esas 16 mil yo tengo 43 años con inspiraciones diarias, de historias diarias que me ayudan a pensar cómo México es un mejor país y pues viendo a los alumnos que están aquí hoy podemos saber que vamos a tener un mejor futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.